Música Entendí que era un medio para comunicar y que podías llegar a muchísima gente de alguna manera La pintura es algo muy íntimo, lo que tu haces es un reflejo de quien eres de alguna manera Entonces por eso he hecho de comunicar y de hacer y sigo en este camino de la expresión Son varios periodos, creo que hasta la fecha todavía me sigo reencontrando con eso Lo que si te puedo decir que hubo periodos muy fuertes en los que dije que es lo que quiero O vi ciertos artistas o cuando recorrí ciertos museos o algo y ciertas obras que me llamaban la creación Reforzaba de alguna manera lo que yo sentía en la creación de la creación Música 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 Música